Buenas tardes y bienvenidos a The Supreme Wisdom. Como ya sabréis hemos hecho varios vídeos hablando del caso de Lisanne Froome y Chris Kremers. A día de hoy sigo recibiendo muchísimos comentarios en estos vídeos y hoy quiero hablar de los indios conejo. Hay muchas teorías de qué les pudo pasar a las dos chicas holandesas. Se habla de asesinos en serie, sectas, canibalismo, tribus indígenas y precisamente de esto vamos a hablar en el día de hoy, de tribus indígenas y de canibalismo. Hay una leyenda muy conocida entre las comunidades que viven en las selvas de Panamá que habla de los indios conejo. De hecho, hay exploraciones que se han realizado para dar con esta tribu indígena. La leyenda los describe como hombres de baja estatura, cabello lacio hasta la cintura, piel cobriza pintada con rayas verticales y dientes afilados con piedras que usaban para consumir carne humana. Ciertamente, este mito de los indios conejo podría estar directamente relacionado con el caso de las chicas holandesas. A continuación, os voy a leer parte de la leyenda de estos indios conejo. Eche a volar su imaginación para que esta historia de los indios conejo tenga la fascinación que ha tenido para quienes aseguran haber escuchado por las noches sus tambores y jolgorios en deshabitados parajes de la serranía chiriquí Bocas del Toro. Y es que entre los engobes bugle, guaymíes, y entre los zulías, latinos, siempre se ha hablado de la existencia del enigmático subgrupo de los ña, o conejos, que según la traición oral, fueron grandes guerreros y tuvieron una organización social semejante a la de los demás grupos indígenas del país, Dulés, Emberás, Teribes, Bogotás y Engobes Bugle. Según esas fuentes ancestrales, tanto los Engobes Bugle como los ña recibían constantes ataques de otras tribus, algunas procedían de Costa Rica y Nicaragua, que buscaban extender sus dominios sobre los territorios de estos. Para evitarlo, ambos caciques establecieron una liga militar. Esa alianza busca también hacer más firmes y duraderas las relaciones entre esos dos pueblos. Pero dicha coalición se deshizo porque una mujer de los guaymíes fue asesinada por los ña. Entonces, el rey guaymí exigió a estos que revivieran a la mujer de su tribu. Como el cacique ña se negó, ¿acaso podía revivir a un muerto?, se desató una ola de odio y violencia que condujo al asesinato de una concubina del rey ña. Y desde entonces han sido sangrientas e interminables las guerras entre dichos pueblos. Los conejos atacaban a los poblados guaymíes durante la noche y estos últimos hacían lo mismo durante el día. En ese afán se hallaban cuando recibieron la inesperada visita de los conquistadores españoles. Y pese a que combatían a un enemigo común, nunca se reconciliaron. Después de la abolición de la encomienda en Natá, 1558, y su subsiguiente establecimiento en Baraguas, los conejos eran los más temidos y combatidos. La pacificación real de Everaguas se logró en el momento en el que las huestes españolas lograron arrinconarlos y hacerlos desaparecer del mapa al extremo de que nadie sabe a ciencia cierta dónde ni cómo viven. Se sabe que su nombre se debe a que sobre sus cuerpos llevan rayas verticales, como los conejos pintados, que sus faenas, bailes, caza, pesca, guerras, son nocturnas porque de día duermen metidos en cuevas oscuras, porque la luz del sol los deja ciegos. En compensación, tienen tan desarrollado el sentido del olfato al extremo de que a grandes distancias pueden descubrir la presencia de personas extrañas a su grupo. En la actualidad, la gente los ubica en la cordillera del Chiriquí, Bocas del Toro, específicamente en Boquete, Cerro Punta, Santa Clara y áreas limítrofes con Costa Rica. Se dice que se encuentran en los ríos Olcone y Playita, Corregimiento de Culebra, en Bocas del Toro. Pese a que su existencia se pone en entredicho por muchas personas, son abundantes los testimonios, viejos y nuevos, que aseguran que este grupo indómito, aunque reducido, existe. Hace no mucho tiempo, en Sitio Prado, Tolé, específicamente en un lugar elevado y montañoso que se conoce como Cerro Banco, unos trabajadores los avistaron. Sobre los ranchos caía un aguacerro torrencial, eran las siete y media de la noche. De pronto, la gente se queda en silencio observando como, bajo la lluvia, unas personas pequeñas, rayadas, con los cabellos más abajo de los hombros, discutían. Se presume, pudo haber sido que estuvieran filosofando, en una lengua totalmente diferente a la engobe bule y demás dialectos que se hablan en la región. Hasta aquí esta pequeña historia en torno a esta leyenda de los Indios Conejo. Como veis, todo esto está muy cerca del Sendero del Pianista, en Chiriquí concretamente. Y, como he comentado, toda esta historia de los Indios Conejo podría estar directamente relacionado con el caso de las chicas holandesas de Lisein Frun y Kris Kremers. Y creo que es una posibilidad que algunos hombres de esta u otra secta caníbal pudieran acabar con la vida de estas dos jóvenes. Espero que os haya parecido muy interesante este vídeo, hablando de esta leyenda real que hay entre las tribus que viven en Panamá, y nos vemos en próximos vídeos. Muchísimas gracias y un saludo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.